Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Ramirito y él es Harold Azuarita. Jarolito, Jarolito. El día de hoy, Harold y yo vamos a hacer un reto, supongo que le podemos llamar reto. Pues no, porque es una dinámica más que nada. Bueno, es una dinámica de peda, que se usa mucho en la peda. No sé, yo nunca lo había hecho, o sea, yo lo había hecho como entre amigos en primaria, pero... Ah, bueno, es que tú eres más pequeño. Ok, pues vamos a hacer verdad o reto, así de fácil, así de sencillo. Pero son verdades muy incómodas y retos demasiado fuertes, fuertes. Ahora, yo te digo a ti, Ramiro, verdad o reto, tú decides cuál es la opción elegir. Ah, o sea, yo voy a empezar. No, estoy explicándola bien. Eliges cuál opción elegir. Verdad. O sea, eliges la verdad. Yo te suelto la pregunta y no hay forma de zafar. Ok. O sea, lo tienes que aceptar, el reto que te ponga lo tienes que aceptar. Más que un solo comodín, que una vez tienes derecho a decir, ok, reto. Bueno, ok, verdad. Pues vamos a empezar. Uy, estoy bueno. Verdad, reto, padrino. Ok, verdad. Verdad. ¿A los cuántos años perdiste tu virginidad, amigo? Ok, reto. Verdad, verdad, verdad. Tenía derecho. Tenía derecho al comodín. ¿Es mi comodín? ¿Ya no haces el permiso? Ok, reto. ¿Hay chile? Bueno, vamos a empezar el video bien, amigo. Dos shots. ¿De chipote? No, no, de chupe. ¿Para empezar, chico? ¿Qué pasa? Pero dijiste chile. No, 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 pero no hay chile. Dos shotsitos para empezar con ritmo. Uno. Ok, uno. Voy a hacerlo aquí. No quiero screenshots de él. Ok, lo hizo bien. Pásamelo porque son dos. Pásenlo, pasenlo. ¿Dos? ¿Dos, papi? Uy, te vieron verdad. Sabe mucho a pipí. Mucho, en exceso. Ah, lo vi como lo arrojó por la ventana. No, así se los tomó, así se los tomó. Ok, ¿verdad, reto? Verdad. Quiero cuatro cosas firmes que odias de tu suegro. Uy, es difícil, güey. Sí. Ay, esto va para mi canal, aparte. ¿Verdad, güey? Querías preguntas incómodas, ¿no? Ah, ya sé qué odio del papá de Nat, güey. Que siempre me da la mano como así, güey. Y me caga. Señor Kiko. Eso me molesta. Y no me hace un papá cool. Ok, ¿qué es eso? Cada vez que nos subimos a su coche hace mucho calor. Como que siempre tienen frío. Y yo siempre es como, uy, qué calor tengo. Ok, te faltan dos. Es que son muchísimas, güey. Quiero que suban de tono. ¿Eso qué? Quiero causarte problemas. Ok, la señora Trigos. ¿Tú crees que le pareciste una buena opción para su hija desde el primer momento? No, me odiaba. Pero ya lo sabíamos. Ok, me queda una. Porque dije que eran cuatro. Ok, chanatos. ¿Lo quieres en 20, grande y...? No, no, no. Mejor chico, mediano y grande. Ok. Chico, mediano y grande. ¿De qué tamaño? ¿Qué te pasa, güey? ¿Crees que la tiene tu suegro? Sí, es muy incómoda, ¿no? Es muy incómoda. Pues vamos a lo seguro. Una media. ¿Crees que la tiene media? O sea, han tenido cuatro esposas y seis hijos. Sí, o sea, pero cualquier verga... Bueno, es un promedio de 1.2 por esposa. Cualquier verga yaculado. Mi abuelito tuvo tres. Ok, Ramiro, voy yo. No puedo creer que nadie esté defendiendo el penes y papá, güey. Qué asco, Natalia. Ok, pregunta dado rato. Verdad. Dime cuatro cosas fuertes que odies de Benny. ¿Fuertes? Tres, porque a mí me da huevo. Ok, tiene un trip muy raro. ¿A qué me refiero con esto? Como que el tipo de fiesta de Benny no me late. ¿Lo odies? Sí, no me late. Ok. Otro que odio de Benny. Bueno, estuve en Italia con él y jamás recogió sus calzones del baño. Había tres calzones y llevábamos cuatro días. Tres calzones, o sea, es mucha molestia dejarlo. Pues un poco, la verdad. Y tres, o sea, tres fuerte que odie. Creo que a veces, no sé cómo decir la palabra sin que es una grosería. A veces, o sea, es como un cretino. O sea, no. O Benny se sube mucho al tren del mame. Ok, ok. Me refiero a que quiere saber de todo y así. Ok. Pero lo quiero mucho. Uy, pues al parecer no, güey. Ay, cállate. Ok. Yo pido reto. ¿Pides un reto? Un ratito. Ok, quiero untar Nutella en porea. ¿Adentro? Sí. No, mami. Bueno, inhala sal. Va. Ok. Inhala no sal. Uy, no sé cómo se hace. Creo que te la tienes que poner en el cuchillo aquí. No, güey. Y tú le haces como. O sea, es como hardcore, ¿no? Pero no, es así, Nico, güey. No, es carpe. Es carpe. Va a ser una línea. Dedítasela, piña. Súper tetos, amigos. Para piñalietas. ¿Qué más? Papel. Ok, pues después de esta fuerte cosa, güey. ¿Verdad o reto? Digo. ¿Reto? ¿Reto? Ok. Yo fui al baño a hacer pipí hace 12 minutos. No sé si alguien entró después. Si hay pipí vas a meter las manos. Si no hay pipí vas a meter las manos. Y eso es que alguien más entró. Ajá. Y tienes que meter una mano hasta aquí. Ojalá es que lo haga con la luz apagada. Ok, ok, ok. O sea, por eso, luego con la luz apagada la prendemos y vemos el resultado. Ok. Bueno, lo hacemos al final. Ok, ¿verdad o reto? Verdad. Ok, digamos que tienes una novia llamada Nat Campos. Ok. Esto es cierto. Naty Campos, sí, sí, sí. Sí, es cierto y la quieres mucho. Sí. Pero debes de dar un nombre. Ok. ¿De qué personaje de internet se tendría que cuidar Nat Campos? ¿Cuidar de qué? O sea, que si te llega a tirar la onda, no puede que cedas. Uy, no sé, güey. Es que, o sea, no hay como muchas mujeres para empezar en internet. Legal. Si alguien te empieza a tirar la onda, ¿a quién sí le cederías un poco? Dame nombres. O sea, recuérdame, gente. Kaeli. Kaeli no hay forma. Ah, Miranda, Miranda. Escogería a Miranda. O sea, pero no porque... O sea, ya sabes que si le tira la onda, Ramiro Kael. O sea, me gusta como el rollo de los tatuajes y está muy parecido a mi rollo. O sea, digamos que eso no te gusta de... O sea, Nat Campos no está en tu rollo, es lo que quieres decir. Esa es otra verdad, amigo. ¿Pero es la reto? ¿Verdad? Ok. Es que tengo la putasa. O sea, tú. ¿Jarolf? Ya no tienes comodina, amigo. Así que vas a tener que decir un aproximado. Voy a tener que ser muy políticamente correcta. A ver, tienes que decir uno, que es tu pene mide de 16 centímetros para abajo. O dos, tu pene mide de 17 para arriba. Es un gran trip poder decir dos. Ok. Paro, o sea, que bueno, felicidades, amigo. Sí, no es por mucho, pero... No le cuelga tanto, pero chingón. Cinco centímetros más. Cuidado, reto. Sí, sí. Reto. Mira, yo solo quiero que te quites los lentes. Y yo voy a agarrar... Es una... No sé si es verdura o que sea, pero es un chipotre. No, no mames. No lo voy a intentar en tu ojo. ¿Qué vas a hacer? O sea, solo voy a dar una raya en tu cara, pasando por tu ojo. Puede que caiga en el ojo, no. O sea, no me voy a ensañar en el ojo, ¿sabes? ¿Cómo, güey? O sea, tú te quitas los lentes y yo hago esto con el chipotre. ¿Qué hijo de perra eres? El ojo cerrado, güey. Ojo cerrado. Ojo cerrado. Escúchame el chipotre. Voy por él, amigo. Tranquilo. Adelante, por favor, ¿no? Uy, está frío. Hijo de tu puta madre, güey. Hasta la playera, puto cínico de mierda, güey. Eres un hijo de... Tienes derecho a limpiarte. ¿Qué hiciste, cabrón? Ay, pica, 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 pica. Pica, pica, güey. Ay. No, 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 no. No tengo ojo. No veo un carajo, güey. Espérate. Amigos, pues como pueden verte una lágrima en mi ojo que no cesa. Pero bueno, amigo, es tu turno. ¿Verdad o reto? Ay, pobre. Yo no puedo, güey. Estoy llorando. Quiero cerrar con reto, entonces... No, no, no. Te falta otro. Por eso, como este es mi último, penúltimo. Penúltimo. Va a ser verdad porque es el penúltimo, pero voy a cerrar con reto porque soy un hombre. Amigo, ya no tienes ni un... Ni un comodín. Ni un comodín. Y tú sí. Te lo repito. Fíjate que tú sí. ¿Yo sí? Sí, 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 yo lo sé. Dos personas con las que hayas tenido algún que ver, un besito, una caricia, una penetración, no sé. Oscar, solo un piquito también se vale. Sí, 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 también se vale, se vale. O sea, me tienes que decir todos los nombres. De las personas, no, tres, tres, dos, 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 dos. Dos, 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 dos. La primera persona que voy a nombrar es Caja Fresca, pero eras totalmente soltera y ahorita somos muy amigos, hermanos, casi, casi. Otra personita con las que has tenido algo que ver ahí. Ok, Roxy Spiders. ¿Roxy Spiders? Eh, te puedo decir que es una persona muy agradable. Ah, no, yo lo sé, es muy bueno. Muy agradable. O sea, era tu persona. Pero fue en una ocasión y jamás volvió a pasar. Eh, vas tú, ¿verdad o reto? Verdad, cabrón. Ok, quiero que me digas. Yo no quiero ni siquiera saberlo, yo me voy a alejar. Ok, ok. Quiero que nos digas ante la cámara qué es lo más sucio que has hecho con Nat Campos. Uso mi comodín. ¿Me permites buscar cosas en la casa? Ok, va a ser un shot de aceite, Ramiro. Ok, aquí está mi shot de aceite. Y yo agarré un poquito de tequila porque siento que si me tomo el medio shot... No, no, no. Eh, sí, pintado, pintado. Es no legal, es no legal. Espérate, deja de tirarle poquito. No, no, pintado, pintado. No, 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 le voy a tirar poquito. Es un chingo de aceite, güey. Yo me probé la sudadera. No, 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 no. Perdón, es que me probaron de la oreja. ¿Y esto es que el pendejo? Por favor, vean qué asqueroso se ve esto. Esto es muy asqueroso. Espérate. Un toque dulce. Lo hizo todo. Uy, Ramiro, eres un hombre. Eres un hombre, Ramiro, eres un hombre. No lo hizo. Es que los héroes hacen eso, solo lo hacen. Ok, Jaron, pues el reto aquí está. Se los voy a poner más cerca, amigos. Pescado al mojo de ajo con un poquito de Nutella, un topping de chile habanero, cebollita y tantita salsa. Pero le estás reoliendo, te está valiendo. No, te voy a agarrar delito pescadito. Va a dar la mordida con, pasen por favor, a la cosa estelar. Unos toques, claro que sí. O sea, digamos, agarra las palitas. Un súbele hasta el 5, pero legal hasta el 5. Yo no subo. Bueno, nada le va a subir, pero no le subo tanto. Pero sea legal, sea legal hasta el 5. Primero préndelo, agárralas bien. Pero no, hasta el 5. Vale. Banana. No, mínimo el 8. Aguanta más. Es el 5, puede ser el 5. No. Porque está muy frío. Claro, te viste súper maricón. El chiste es un pinche 8 y acabarte el plato, güey. Eche gata. Te lo de la cara, güey. A ver, Rosy. Ok, ya, ya, ya. Ven acá, ven acá. Muchas gracias por ver este video, amigos. No, ven acá. Amplica demasiado, demasiado. No olviden darle like. No olviden darle like. Darle like, ponerlo en sus favoritos, compartirlo y comentar. Cortas, amigos. Suscríbanse a mi canal, Harold y Benny. Aquí se los vamos a dejar en pantalla. También vamos a dejar por aquí las redes sociales de los dos. De los dos, rapidísimo. Hasta luego. Nos vemos. Ok, pues aquí está el baño ya. En cámara. Uy, no sé, no sé qué tenemos por aquí. Vamos a cerrar de nuevo. No puedo hacer esto ya. No está apagada. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Y ya prende. Ahora. Estoy muy enchu. Ahora. Métela. Bien. Guácala. Guácala. No puede ser esto posible. Estoy humillado. Estoy muy enchilado. Guácala. De que... No puede ser. No puede ser. No puede ser.